Sí. ¡Oh, mira! Aquí está nuestro gatito. ¡Oh! Chicos, y no haga mucho ruido. Porque nuestro gatito está muy concentrado. Muy concentrado. Vamos a ver. ¡Oh! Vamos a ver si le gustan estos juguetitos. Creo que a nuestro gatito le gusta todo lo que le gusta en el canal. Todo, 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 todo. Así que, chicos, si tienen un gatito, bueno, tráiganlo. Porque a los gatitos les gusta mucho este canal. ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Va a jugar con los pitufos! ¡Oh, sí! ¡Qué tierno! Bueno, ya vengo, ya vengo. Ya sabes, voy a buscar la otra caja. Ya vengo. Barbie, dime, Skipper, ya traje la caja. ¡Wow! ¡Qué súper! ¡Qué bien! ¡Quiero saber qué hay! Ya la vamos a destapar, Barbie. Bueno, voy a sentarme en algo más alto porque estoy un poco incómoda aquí abajo. Está bien. A ver, por acá. ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Oh, sí! Agarra un mejor ángulo mío. Sí. A ver, a ver, a ver. Así, ¿qué te parece? ¡Oh! Es que estoy muy guapa. Me veo muy bien. Bueno, vamos a traer algo para poner nuestra cajita. Ok. Y nuestro gato se está divirtiendo mucho. Sí, 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 sí. Sí, claro. Ahora este será el canal de Barbie y sus mascotas gatitos. Y, amiguitos, ya vamos a abrir, 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 abrir esta caja. ¡Ah! ¡Sí! ¡Wow! ¡Súper! Estoy súper emocionada. Y yo también. A ver, a ver, a ver. Y no vas a creerlo, Barbie. Dime, Skipper, hay unos juguetes súper, súper, súper lindos. ¿Así de lindos están? ¡Uy, sí! ¡Súper, súper, súper, súper lindos! ¡Kawaii! Estoy tan emocionada. ¡Oh, mira, mi gato! ¡Me ha tumbado! ¡Oh, Barbie! Tranquila, Barbie, tranquila. Yo te ayudo, cariño. Me sentaré por acá. Me acomodaré un poquito el cabello. ¡Oh, Barbie! Estoy tan emocionada. Bueno, Skipper, está bien. Y ya te traeré los juguetes. Y por acá traigo a... ¡Ahhh! ¡No! Es la primera poni. a ver, a ver mira que bonita oh es tan super voy a sentarme aquí para jugar con ella está bien, está bien Skipper se ve que está muy emocionada oh, sí sí estoy tan emocionada oh, mira qué bonita Barbie qué linda mira tu sombrero oh, es nuestra poni qué linda y ella es una granjera y le gustan mucho las manzanas mira, por eso su cutie mar por aquí están algunas manzanitas muy lindas ella es así como un color amarillo así un poco naranjadito con ese pelo amarillo qué lindo cabello y mira el cabello de su cola uh qué súper y mira su sombrerito oh, muy tejano oh, sí, amiguitos es súper, 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 súper súper guay súper, súper, súper sí, Skipper uy, es preciosa de todas las ponis, chicos que ¡ay! por ahí viene el gato ¿será que eso la quiere comer? ¡ay! hay que tener mucho cuidado sí de todas las ponis que han tenido en Badona me parece que están las más lindas porque es así un cutie uy, 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 uy qué kawaii voy a enseñársela al gato ¿qué dices tú, Skipper? eh, está bien vamos a ver qué hace el gato gatito 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 ¡ay! ¿quieres jugar conmigo? a ver bueno, vamos a dejárselo un rato al gato ¿ustedes qué opinan, amigo? ¡ay! ¡está detrás de mí! ¡ah! ¡creo que me quiere morder! ¡ah! ¡quiero jugar con mi cabello! ¡ah! ¡me está jalando el cabello, Skipper! tienes que tener cuidado, Barbie porque los gatitos son muy traviesos a esa edad bueno, bueno están bien oh, chicos ¿y ustedes qué creen que hará el gatito? ¡ah! ¡ay! ¡me está jalando el cabello! oh, sí estos gatos de hoy en día bueno pero, Skipper ¿y ahora qué más tienes? no, no, no sé me estoy moviendo pero no sé que creo que va a morder en cualquier momento ¿creen que también se hay un juguete, chicos? ¿ustedes qué opinan? ¡ah! ¡ay! ¡estamos viendo a mi poni! ¡no! ¡ay! pero Skipper préstaselo un momento bueno, está bien se lo voy a prestar pero solo un momento porque esos gatitos son muy tremendos bueno, bueno y enséñanos ¿dijiste que tenías más ponis? está bien está bien las traeré ya vengo, amigos uy y miren mientras tanto mientras viene Skipper vean este gato está peleando con su cola oh, guau muy travieso muy travieso nuestro gato amiguitos ahora vamos a esperar Skipper amiguitos y les traje a Ray Bomb ¡ah! ¡wuuu! ¡ay! ¡qué linda! ¡no puede ser! Skipper ¡ay! como conseguiste esos muñequitos tan lindos pero lo más bonito amiguitos es que todavía los hay en McDonald's así que los pueden ir a buscar porque todavía está esa temporada miren qué lindos amiguitos para que los puedan ver ¡mira! ¡ay! ¡qué cute! me encanta porque es azul así azul clarito y mira su cabello azul azul cielo tiene por aquí su toque verde ¡ay! su pelito rojo ¡qué lindo! con amarillo me encanta porque tiene todos los colores parece un arcoiris y mira su colita ¡ay! ¡qué bonita! ¡sí! y es roja con verde y mira cómo se mueve muy bien muy bien y tiene unas rueditas vamos a ver qué hace a ver por acá a ver Ah, lo que hace con las rueditas es que a medida que se mueve, se le mueven sus salitas. ¡Mira! ¡Qué bonito! Bueno, amiguitos, y los que se están conectando ahora, por favor, déjenos en sus comentarios cómo se llaman para mandarle saludos. ¿Cuál es su nombre? Díganos. ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos años tienen? ¿O de qué país son? Y recuerden, si quieren seguir viendo nuestros videos, suscríbanse y activen la campanita para que así no se pierdan ninguno de nuestros videos. Tenemos muchas cosas lindas para todos ustedes. ¡Sí, amiguitos! Tenemos cosas súper, súper, súper guay. ¡Súper guay! Y vamos a seguir jugando. ¡Oh, sí! ¡Oh, mira! ¡Qué linda! ¡Oh, y por ahí están nuestros gatitos! Si no lo han visto. Y ya tenemos aquí... ¡Oh, oh! El gatito creo que se puso bravo. ¡Dos juguetitos! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Tarararán! 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 ¡Qué lindo! ¿Y cuál prefieres tú, Barbie? Eh, a play ya. Ok, vamos a dejarlo por acá al lado de Barbie. ¡Oh, sí! ¡Muy bien, muy bien! ¿Y tú? Bueno, me imagino que te quedará con este. ¡No! Voy a dejárselo a Barbie porque me falta uno más. ¡Oh, te falta uno más! Bueno, está bien. ¡Vamos a buscarlo! ¡Y tú quédate por acá! Vamos a ver, chicos, ¿cuál es el que nos trae nuestra amiga Skipper? ¡Vamos, Skipper! ¡Búscalo! ¡Sí, ya vamos, amiguitos! ¡Se los traeré! ¡Un momento! ¡Y... ¡Oh! ¿Qué nos traerá Skipper? ¿Qué nos traerá Skipper? ¡Sí, ya vamos, amiguitos! ¡La, la, 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 la! ¡Miren, amigos! ¡Me conseguí a Twilight! ¡Sí! ¡Woo! 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 Estoy súper emocionada, súper emocionada, súper emocionada porque me conseguí a Twilight. ¡Woo! 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 Bueno, y como ya les dije, no los tengo todos porque todos no los puedo conseguir en un día. Bueno, aunque fui dos días, pero estaba tan lleno el McDonald's y había tantos niños que se llevaron todos los juguetes, así que nos dieron otros. Por eso tengo otros de otras temporadas, pero no se preocupen, amiguitos, que esta semana les traeremos el resto de los muñequitos de Miley de Pony. Y también les vamos a traer los de Transformers que también se agotaron. Así que ¡Mira! ¡Por aquí está Twilight! ¡Qué linda! Con su traje, con su ropita, mira, mira, mira. Ella es moradita clarita y su pelo moradito más oscuro. Mira estos colores por acá, mira qué detalles tan lindos. Y por acá tiene unos botoncitos. ¡Tatatán! A ver qué hacen estos botones. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Qué duro! A ver. Y por aquí. ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Ah! Y ya ven, amiguitos. El cuernecito le brilla. ¡Ay! ¡Qué bien! Mira los detalles de su colita. ¡Qué bonita! Y bueno, si quieren ver el video donde destapamos los jugueticos, vayan a nuestro otro canal, los juguetes de Sara. ¡Sí! En nuestro canal, los juguetes de Sara. Sara está en McDonald's y ahí destapa todos estos juguetitos. ¡Ay! ¡Qué bien! Vamos a ponerlo por acá. ¡Qué bonitas! ¡Sí! Y por acá, amiguitos, le tenemos a nuestro gato. ¡Sí! Bueno, pues déjenme en los comentarios si ustedes tienen mascotas o no. ¡Vamos! 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 Eh, vamos para que nosotros, amiguitos, vean todo lo que trajimos hoy. ¡Tu, tu, 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 tu! Un gatito, y por eso trajimos el gato de verdad que está por allá escondido. Trajimos este pajarito todo loco. Que al gatito le gustó mucho. ¡Ay! ¡Se mueve! Trajimos este también. ¡Oh, no! ¡Pokémon se le ha caído! ¡Una ala! A ver... ¡Sí! Este Pokémon tiene luz. Y se le mueven las alas. ¡Vamos a colocarlo por acá! También tenemos a los pitufos. ¡Sí! Esa es una temporada vieja, pero no los dieron porque se habían acabado los otros muñequitos. Y por acá tenemos... Vamos a darle un espacio, amiguitos. Y tenemos a... ¡Tarotarán! ¡Ay! ¡Nuestro gato! ¿Y cuál será que fue el juguete favorito del gato? Sí, porque el gato no ha parado de jugar. Vamos a tocar a ver qué dice el gato. ¡Gato! 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 Chicos, lo siento. Está muy concentrado. Vamos a ver si me hace caso de nuevo. ¡Gato! 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 ¡Ey! 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 ¡Deja de llamarte! ¿Viniste aquí al canal de la muerte o qué? ¡Oh! 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 ¡Oh mire chicos! ¡Le presento a nuestro gato! ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Oh! Está ahí con una bolita. ¡Qué bonito! ¡Nuestro gato! ¡Y cuéntanos chicos! Si ustedes tienen... ...alguna mascota. ¡Díganos! ¿Y cómo se llama? Nosotros tenemos un perrito... ...y tres gatitos. bueno hoy nos acompaña este gatito y si quieren ver otro gatito pues lo pueden ver mañana y por aquí vamos a un saludo, un saludo porque nos están saludando desde un canal que se llama Indian Agüezón, a ver Moon Vlog Juni y nos dice hola hola amiga y mira que te parece nuestro gatito oh y es muy juguetón, bueno voy a poner por acá todos los bueno no todos los juguetes pero si estos que me los han pedido mucho que son los de Miley the Pony que son los nuevos y por acá están para que los puedan ver a ver a ver a ver a ver porque no los pueden ver muy bien eso mira que bonitos uy y se han caído y amigos díganos cual cree que fue el juguete favorito del gato porque el gato es el que ha estado acá divirtiéndose mucho pero mucho uy no 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 me vayas a agarrar no me vayas a agarrar si este gato ha estado muy pero muy divertido hoy ay pero que pasa no nos podemos quedar quietas si porque es que este tiene unas rueditas por abajo y es muy difícil que se quede parado a ver gato 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 vamos a acomodarle esto por acá si bueno amigos y me he cansado un poco de jugar y voy a hacer lo que estaba haciendo estaba haciendo unos pastelitos y ustedes que quieren quieren que cocine pastelitos bueno por ahí me dicen que si y Skipper vamos a ver que se hizo Skipper vamos a llamar a Skipper que te hiciste nada Barbie aquí estoy Skipper y que te ha pasado es que estoy no sé un poquito cansada bueno Skipper vamos a hacer una cosa descansa un poco que yo llamaría a Ken y para que vas a llamar a Ken bueno yo llamaría a Ken para que me ayude a hacer los pastelitos ah bueno está bien bueno chicos nos vemos mañana o al ratito no lo sé voy a descansar un poco porque es que hoy fui a la universidad y estoy un poco cansada ok ok Skipper descansa descansa que yo voy a hacer los pastelitos ay estás bien tú siempre tan buena es Barbie eres la mejor hermana de todos por eso te amo gracias y tú también cariño ve descansa un poco ya vengo amigos bueno ya se fue Skipper pobrecita es que está muy cansada chicos y si ustedes son unos chicos que están estudiando saben que es muy bueno descansar si ustedes cuando vengan del colegio o ese tienen que descansar ahora yo voy voy a hacer unos pastelitos y bueno por allá dejo mi gatito loco si lo quieren seguir viendo y voy a traer mi cocina para hacer mi pastelito oh me está viendo me está viendo ay cuidado tengo miedo mira como me ve que miedo chicos que pasa gatito no sé pero a veces me da como miedo bueno ya vengo vengo un momento voy a traer mi cocina espérense espéren chicos espérense la 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 y ya estoy aquí he traído mis implementos de trabajo ay voy a mostrarle un poquito mi cocina nueva porque yo soy la barbie chetelito si esa soy yo wow mira que bonita mi uniforme les encanta yo sé que si ahora les voy a enseñar mi cocina oh es exclusiva mira mirenla chicos que guay si miren este horno tan super y aquí da la hora son las 10 y 32 por aquí prende y aquí está el horno y en el horno tengo un pastel ya lo voy a sacar y por acá tengo ya unos pastelillos que voy a hacer ahora y a decorarlos así que miren como miren tarán y eso significa que ya está así que apagar el horno y lo dejaré reposando un poquito y mientras voy a hacer la masa para los cupcakes que seguro ustedes le van a gustar mucho amiguitos y primero voy a decorar un poco esperen voy a organizar un poco porque este gato me hizo un poquito de desorden a ver a ver a ver me ayuda claro Barbie te ayudaremos bueno voy a poner lo voy a ayudar a Barbie a poner aquí estos muñecos de pony ok ok vamos a organizar un poquito y por aquí Barbie vamos a colocar estos otros juguetes que ya habíamos abierto con su tapita los guardaremos por acá atrás y por acá guardaremos este otro juguete de los pitufos también y le pondremos su tapita lo pondré aquí para ver si el gato le gusta lo siento lo siento lo siento se me ha caído porque el gato le gusta mucho aquí está gatito aquí está todos se andan moviendo el pajarito a ver todo tiene que estar muy organizado muy organizado a ver a ver a ver a ver recuerden chicos que cuando jueguen tienen que organizar los juguetes porque si no entonces no pueden jugar así todo desordenado y por acá solo vamos a dejar al gatito por un ladito y por acá las ponis a ver por acá me están ayudando y miren 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 como metí las ponis ahí que linda chicas se portan bien que voy a trabajar está bien es que ellas son unas bebecitas y bueno voy a dedicarme a hacer mi 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 pastel me acomodaré por acá a mi delantal para no ensuciarme ok ok que les parece por aquí ahora si estoy preparada creo que en cualquier momento se va nuestro gatito no 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 está muy ocupado vamos a dejarlo por ahí a nuestro gatito y vamos a hacer nuestro pastel lo primero que necesitamos chicos es a ver a ver pero tengo un poquito de sed voy a buscar algo de tomar ah si chicos si he traído esta bebida es que tengo mucha sed y por allá como siempre mi gatito bueno ya 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 que refrescante la dejaré por acá guardada más tarde seguiré tomando y voy a ver voy a ver todos los instrumentos de trabajo a ver a ver a ver a ver que tengo y bueno por aquí tengo una cucharita voy a dejarla voy a dejarla aquí en la mesa y también tengo el guante para cuando tenga que sacar las cosas a ver bueno primero la harina ok y ahora acá ya he encontrado la harina harina muy bien unos huevos leche leche muy bien ahora a mezclar si bueno voy a mezclar con esta cuchara oh que pasa que pasa a ver creo que el gatito está destacando los juguetes mmm ah se ha caído oh que locura estas cosas solo pasan en vivo esperen un momento voy a ver que pasa el gatito hey gatito no me dejas hacer el video tranquilo no te vayas a salir a ver permiso que tengo ayudantes bueno gatito quédate ahí ahora chicos seguiremos mezclando la 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 mmm me van a quedar muy rico mmm mmm ah ya creo que está listo muy bien y ah bueno voy a sacar el pastel del horno ya vengo amigos a ver a ver a ver creo que necesito un poco de ayuda si uy ahí está el gatito uy cuidado ay está atacando las cosas bueno aquí está el pastel del horno pero está muy caliente así que me pondré mi guante creo que el gatito se aburrió y ya se está yendo bueno no te vayas hasta que no te despidas chao amiguitos creo que el gatito se ah no ya se quedó tranquilo bueno voy a sacar el pastel del horno no creo que el gatito le gusta mucho jugar vamos vamos a ver la 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 y por aquí está el pastel que ya he sacado del horno ahora dejaré mi guante aquí vean que rico me ha quedado este pastel huele delicioso y ahora ay me está mordiendo ay auxilio que pasa que pasa ahora voy ay me está mordiendo chicos tengo un poquito de miedo ahora voy a hacer unos a ver cerraré aquí esto y aquí están los pastelillos a ver los pastelillos los pastelillos y voy a vaciar la mezcla vaciaré la mezcla se me ha caído un poco ok muy bien ya está listo y ahora lo meten al horno recuerden esto no es juego de niños chicos trabajar con hornos es algo caliente y si ustedes van a hacer algo como esto pidanle ayuda a su mamá o a su papá o a un adulto responsable ok el horno todavía está caliente y meteré los cupcakes aquí muy bien cerraré la puerta del horno a ver y lo pondré a 180 grados por 30 minutos muy bien muy bien ahora lo que toca es decorar un poquito este pastel vamos a buscar mi manga pastelera a ver por acá atrás está mi manga pastelera ay que miedo nos queda un poquito el gato izquierdo pero da un poquito de miedo cuando nos mira fijamente ok ok la manga pastelera por acá está ey 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 déjame hacer el video no te comas los juguetes por acá voy a recibir un poquito de ayuda ok ajá y aquí está recuerden chicos cuando tengan alguna cosa que hacer pidan ayuda no puedo agarrar muy bien esta manga pastelera ya ya ok es que la estaba agarrando mal y ya nuestro gatito se fue ahora si nos vamos a despedir porque está un poquito aburrido a ver por acá para que le digan chao a nuestro gatito ahhh chao gatito nos vemos en un próximo video chao bueno ya nuestro gatito se va y seguiremos aquí con nuestro trabajo la 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 que es la decoración de nuestro pastel muy bien miren chicos como quedó mmm que rico muy bien muy bien y ya ha pasado un ratito y vamos a ver como está nuestro pastelito wow miren como quedó ya subieron wow parece mágico mmm seguro quedarán ricos ahora me voy a poner el guante a ver a ver a ver de nuevo me pondré mi guante a ver ajá y ya tengo puesto mi guante y voy a apagar el horno muy bien a ver muy bien muy bien lo sacaré por acá por acá lo sacaré y lo pondré aquí arriba miren chicos que lindo wow sí quedaron increíbles ah sí es que soy una excelente cocinera pero ah olvidé cerrar el horno cerrarlo muy bien por acá eso a ver si te ayudan un poco y a ver a ver a ver por acá me voy a parar ay estoy un poco cansada y em voy a esperar que se uy por aquí anda mi gatito todavía y he escuchado un ruido y es él que anda siempre haciendo travesuras creo que voy a me quitar el guante y llamaré a Ken para que me ayude un poco para que me haga compañía oh me lo quitaré pondré estos utensilios a ver pondré estos utensilios por acá abajo y la otra cuchara no la consigo pero bueno ahora la consigo me pararé por acá muy bien y voy a ver si consigo mi teléfono chicos para llamar a Ken la 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 bueno chicos mientras voy consiguiendo mi teléfono les voy a dar un espaciecito sí 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 porque sé que hay unos que están viendo el video pero no se están no están suscritos hoy no puede ser así que vayan un momento donde dice suscribirse tocan el botón y la campanita y activen las notificaciones mientras yo trato de buscar mi celular sí buscaré mi celular porque tengo que llamar a Ken 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 a ver a ver a ver a ver a ver sí oh sí por aquí por aquí tengo las notificaciones de que ya se están suscribiendo pero por favor necesito que me dejen su nombre en los comentarios para mandarles el saludo a ver a ver a ver muy bien bueno llamaré a Ken llamaré a Ken y buscaré mi celular chicos y llamaré a Ken para ver si me ayuda y me hace compañía ya encontré mi celular a ver mi celular aquí está mi celular y aunque no lo crean chicos mi celular es un poquito antiguo parece un Blackberry y esa marca ya pasó de moda pero bueno este fue lo único que he podido conseguir cuando tengo un celular nuevo les aviso un iPhone 55544 llamando a Ken 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 aló Ken ¿Qué están haciendo que no contesta? me pararé por acá aló ¿Quién es? Ken soy yo Barbie oh sí Barbie dime Ken te llamo para que me vengas a visitar estoy un poco aburrida ¿Aburrida Barbie? sí estoy aburrida Ken por favor ven a visitarme está bien Barbie yo ya voy para allá porque no quiero que mi hermosa Barbie esté aburrida así que ya te voy a visitar y te llevaré un regalito Barbie ay Ken tú siempre tan amable hasta vienes y quieres dame un regalito eres tan super tú sabes que yo soy así cariño ay qué lindo eres Ken te amo yo también te amo mi amor no te preocupes que yo estoy por allá dejaré el teléfono por acá a ver bueno por ahí ay chicos vieron que lindo es Ken ay me dijo que me ama él es tan lindo que me va a ser compañía wow wow ay sí por eso es que tenemos tantos años de novios bueno me tomaré un refresquito mientras a ver es que estoy un poco cansadita a ver mi refresco por aquí está mi refresco ajá qué rico ajá bueno telén 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 oh oh creo que es Ken la idea de abrir a ver a ver telén 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 ah ya voy ya voy ya voy hola Barbie soy yo cómo estás ajá bien Ken bien y tú bien mira Barbie te he traído esto ah Ken qué es eso eh solo un detallito un detallito qué lindo sí es un cupcake gigante quiero comérmelo ay no no creo que creo que no sabe muy bien ay Barbie no estoy bromeando sabe que este es un cupcake gigante pero es de mentira ah ok sí 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 es para la decoración está bien ponlo por aquí al lado de la cocina bueno lo colocaré y ustedes qué les parece amiguitos este regalito que le he dado a Barbie mírenlo wow qué bonito voy a ponerlo por acá para que se vea mejor oh qué bien y me colocaré aquí al lado de el cupcake para ver cómo trabaja a mi hermosa novia Barbie ay gracias que por tus alagos eh espera ¿quién? el perro está al lado voy a ver qué pasa un momento amigos ya regresé no sé es que cuando alguien pasa por la puerta el perro se pone como un poquito bravo oh sí es que así son los perritos oh sí claro bueno vamos a continuar y voy a decorar los cupcakes ¿qué te parece? está bien ¿quiero que te ayude? claro claro yo hago una y después otro bueno está bien vamos a hacerlo chica ok ok voy a pararme por acá está bien a ver a ver a ver por acá oh qué bien se ha quedado esta torta oh sí claro sabes que a mí todo me queda bien sí claro 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 no hay duda de eso ¿cómo vas a decorarlo? bueno lo decoraré de muchas pero muchas formas ok me parece bien pero vamos primero vamos a hacer espacio vamos a poner esta torta por acá ok y vamos a a ver alguien una ayuda por acá a decorar los cupcakes ok 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 vamos a empezar vean chicos como yo cocino muy súper súper bien ok primero me pondré esta manga pastelera ahora vean cómo queda disculpe es que se me ha caído un poco no te preocupes Barbie hazlo con calma y por acá nos están mandando unos saludos y esta es una chica que se llama Carol Sevilla y nos dice hola oh qué bien por acá por acá por acá por acá la 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 qué te parece quién cómo está quedando bien 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 ahora hazlo tú ok me quedaré yo por acá bueno agarraré la manga pastelera a ver si se hace también como Barbie a ver a ver yo haré este oh no se me ha caído un poco a ver cómo está quedando muy bien muy bien pueden ver los amigos mira el que hizo Barbie y el que hice yo a tu Barbie eh pero qué no es una competencia bueno está bien voy a hacer otro yo está bien y así me ayudarás bueno haré este esto es muy relajante amigos y todos están quedando diferentes ok 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 ya me quedaron súper bien ahora tú Barbie disculpe me he caído es que estaba buscando algo que estaba en el piso y bueno está bien ahora lo haré yo pero primero voy a enseñar lo que hizo Kim este le quedó como azulito mira este con una flor y me quedan estos dos este también tiene una flor si te gustan mucho los de flor mira el mío de chispitas a ver me falta una sola me faltan dos ya los voy a decorar amigos los voy a decorar la 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 a ver a ver a ver es que estos son unos cupcakes mágicos y por aquí van viendo cómo van quedando y este también tiene una flor y este me encanta tiene un corazón Kim que es súper esto te lo voy a regalar para el día de labor y la vista oh mira pero es que cada vez están quedando mejor sí Barbie es que son mágicos me encantan me encantan uy qué lindos qué bonitos claro Barbie sabes que te queda muy bien porque tú eres la mejor sí claro yo sé que sí porque yo soy la chef de pastelitos y ustedes qué les parece amiguitos cómo me están quedando seguro que van a decir que bien porque te están quedando muy lindos y qué tal nos comemos primero el pastel o los pastelitos no sé tengo ganas de compartir oh muy bien no hay nada mejor que compartir y a quién llamamos vamos a llamar a unos amigos del canal a quién a Skipper muy bien muy bien a mi amiga Isla muy bien y a quién más y a mi amiga Sara ok muy bien llámalos yo creo que están por aquí voy a buscar un momento ya vengo ya vengo que no te los comas Skipper Skipper ya voy Barbie Skipper mira mira cómo me ha quedado Barbie te han quedado súper me encantó el de corazón oh sí Skipper sabía que tenía casi los mismos gustos que yo para mí fue el favorito y dime Skipper lo hiciste tú o qué oh lo hicimos entre los dos sabes que siempre tenemos que colaborar ok ok y no sé son tantos no sé por comerme bueno espérate un momento que ya van a venir nuestros demás amigos eh ah sí llamaré un momento a Isla ya vengo ya vengo Skipper ok ok no te preocupes yo te espero por acá ya vengo amiguitos traeré a nuestros amigos eh eh ¿qué? ¿quieres una bebida? claro claro Barbie estoy muy caliente y quiero una bebida está bien yo también yo vengo por aquí una bebida para mí y una para ti ok ok toma Ken toma la bebida que te ha traído Barbie eso es un refresco mmm que rima esa bebida estaba muy cansado a ver a ver Skipper espérate ya voy Barbie ya vine ya vine ya vine ya vine y he traído a mi amiga Isla oh sí chicos y para los que no se acuerdan de ella acuérdese acuérdese que ella fue nuestra amiga Isla sí, sí, nuestra amiga Isla ella fue la que actuó con nosotros en la película de Barbie y los delfines mágicos, ¿sí? ¿se acuerdan? sí, yo era la chica que tenía los delfines, acuérdense chicos, acuérdense sí, seguro que ya se acuerdan y si se acuerdan, por favor, déjenme en los comentarios mira, vamos a comernos unos pastelillos, ¿qué te parece? bien, bien, y tu otra amiga Sara ya vino Sara, Sara, ven ya voy, ya voy aquí estoy llegando hola amigos yo soy Sara, y hablando de eso bueno, no soy la misma Sara pero recuerden que tenemos otro canal que se llama los juguetes de Sara pasen por allá y también déjenme sus comentarios y suscríbanse qué bien estamos todos aquí reunidos hay seis pastelillos y somos cinco bueno, el último nos lo comemos entre todos y el pastel el pastel también vamos a traer el pastel eh, ¿alguien está cumpliendo año? no, no sino que tú sabes que Barbie estaba haciendo un curso de chef de pastelillos y siempre ando haciendo nuevas decoraciones y siempre ando haciendo nuevas decoraciones ah, qué bien bueno, amiguitos, espero que les haya gustado esta aventura de hoy y que se hayan disfrutado mucho con nosotros si, déjenos sus comentarios amigos si, comenten suscríbanse y denle muchos likes recuerden nos vamos a ver todos los días a esta misma hora y para que puedan seguir viéndonos chicos tienen que estar suscritos para que no se pierdan nuestros videos ay, ahora nos estamos cayendo chicos se ve que están tan cansados que se tiraron en el piso y yo también lo voy a hacer wow qué divertido amiguitos y aquí nosotros nos divertimos mucho en el canal espero que ustedes también se diviertan sí, claro qué divertido díganos en los comentarios qué juguetes les gustaría ver en nuestro canal y vamos a complacerlos bueno, déjenos los saluditos que mañana en el próximo video les mandaré los saluditos díganme su edad el nombre de qué país son lo que ustedes quieran comentar amiguitos y por aquí vamos a seguir compartiendo y divirtiéndonos entre amigos sí, amigos como ustedes muchos besos chau amigos los queremos denle like adiós al próximo video muau muau